Buenos días compañeros en los estudios desde la carretera rumbo a San Manuel, departamento de Cortés. A continuación les presentamos un resumen de todo lo que aconteció el fin de semana en San Pedro Sula y sus alrededores. En una operación de vigilancia y seguimiento ejecutada con el fin de rastrear y capturar a Alexander Mendoza, alias El Porquis, cabecilla de la Mara MS-13, la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional Fusina capturó ayer a cuatro supuestos miembros de la banda, un centro para el procesamiento de drogas cerca de los bordos del Zapotal. Luego de una investigación, búsqueda, rescate, recaptura de este ciudadano que fue liberado el día jueves en los juzgados del progreso, pues se ha dado esta operación donde se han logrado encontrar fuertes indicios que estarían vinculados hasta ese hecho. Aquí podemos observar que hay una ambulancia que había sido utilizada durante el rescate de esta persona, asimismo varios vehículos, droga, armas, balanzas. Este era un centro de operaciones, un centro logístico que estaban utilizando esta estructura criminal para realizar diferentes ilícitos. Hay cuatro personas detenidas, entre ellas se destacan los ciudadanos José Enrique Guzmán Cartagena, José Ricardo Castillo Molina, Yoxan Joad Umaña Santos, Juan José Fugón Mayorga, quienes serían miembros activos de esta estructura criminal y quienes podrían estar perpetrados para realizar acciones como el sicariato en la zona noroccidental del país. Y en este vehículo estaba un compartimiento falso en la parte de atrás de la cajuela donde va la llanta de repuesto. En ese vehículo simulaban que el compartimiento falso no podía abrirse, sin embargo tenía un mecanismo sofisticado para poder levantar cuando ellos dispusieran ocultar la droga, sin embargo arriba de este mecanismo iba la llanta de repuesto. Aquí se puede observar, esta es parte de la forma en cómo estas estructuras criminales utilizaban este tipo de vehículos para poder trasladar la droga o otros ilícitos. De igual manera la ambulancia fue utilizada tanto en el incidente del día jueves, así mismo era utilizada para despistar a las autoridades cuando trasladaban algún tipo de accionar ilícita. Cabe mencionar, Ernesto, también que dentro del decomiso usted puede observar estas balanzas, esta droga que usted está observando está valorada en más de medio millón de lempiras. El decomiso del dinero supera los 200 mil lempiras, hay varios vehículos, vehículos que cuentan también con caletas que eran utilizadas por estas personas para transportar esta droga o alguna arma de fuego. Esa marihuana, cada paquete cuenta aproximadamente de un kilo, estamos hablando que son 25 paquetes los que han sido decomisados, esos paquetes de café que usted está observando. Estas bolsitas, Ernesto, eran las cuales ellos procesaban, ya esta que usted observa también en pantalla que está ya más elaborada y más procesada por los miembros de esta organización criminal, ya que según las investigaciones aquí funcionaba un narco laboratorio de la Mara MS-3 y las personas que han sido capturadas este día, según las investigaciones habrían participado, estarían vinculadas en el hecho violento ocurrido el pasado jueves en el municipio del Progreso, Lloro. Bajo fuertes medidas de seguridad, el sábado en horas de la tarde fueron a declarar dos miembros capturados por los cuerpos policiales que estarían vinculados en la fuga de El Porqui. Los detenidos fueron identificados como Carlos Alberto Cardona, de 18 años, y Franklin Eduardo Mairena Rodríguez, de 25 años. Elvin Edgardo Castillo está hospitalizado en un centro privado, también capturado por las mismas acciones. Aquí tenemos en este momento dos ciudadanos que fueron localizados y capturados en cohesión de indicios y que se han puesto también a la orden de la Fiscalía y el Ministerio Público, y estos serán pues los que sustenten ante los tribunales toda esta acción criminal. Los otros están siendo sometidos también a audiencia en juzgados de Progreso, y pues tenemos uno todavía que está pendiente para ser representado en los juzgados. Sí, uno de ellos está en custodia, en un centro médico, y necesitamos pues posteriormente ser remitidos aquí a los juzgados. Luis Reyes es el nombre de un maestro constructor que fue embestido en una de las carreteras que conduce al municipio de San Manuel Cortés por el conductor de un taxi del municipio de El Progreso, quien se conducía en estado de debilidad, según relataron miembros de la Policía de Tránsito en la zona del accidente. En la calle principal de la colonia Cerrito Lindo apareció sin vida un hombre de 55 años aproximadamente, quien fue tiroteado por personas desconocidas. Vestía un pantalón jeans color azul y una camisa ocre. En el lugar se encontraron varios casquillos de arma automática. Vecinos no dieron mayores detalles. El cuerpo ingresó como desconocido a Medicina Forense. En la calle principal de la colonia La Paz del municipio de La Lima fueron capturados tres asaltantes que se dedicaban a saquear viviendas, justamente cuando se preparaban para dejar como salón de baile una casa en la zona. Los detenidos de inmediato fueron enviados a los juzgados sanpedranos por la Policía Nacional Preventiva del municipio de La Lima. Se desplazaron diferentes patrullas al sector, en donde en el interior de la vivienda se le dio captura a estos tres individuos, identificados como Lester David Chávez Quijada, de 22 años de edad, originario de Santa Bárbara. Rubén Antonio Hernández Amaya, de 30 años, originario de la ciudad de San Pedro Sula. Lester Samuel Ramos, originario de la ciudad de San Pedro Sula, de edad de 23 años, quien se le supone responsable del delito de robo agravado. En Chamelecón, tres miembros de la MS-13 fueron capturados por la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas. Uno de ellos está reconocido por haber participado en un crimen en Santa Bárbara, según informó este cuerpo policial. Le ha dado captura a tres miembros activos de la organización criminal Mara MS-13, entre los cuales figura un cabecilla de esta estructura criminal, identificado como William Fernando Mendoza, de 26 años de edad, alias El Buitre, según las investigaciones desde hace ocho años. Esta persona se dedica a diferentes acciones delictivas, como lo es el delito de la extorsión. La segunda persona capturada es identificada como Junior Leiva Leiva, alias El Curro, quien también se dedica a diferentes acciones delictivas. Y en esta operación ha sido detenido también un individuo que, según la información de los agentes, habría cometido hechos violentos en el departamento de Santa Bárbara, al asesinar a varias personas que se dedicaban también a acciones delictivas. Esta tercera persona es identificada como Marvin Jonathan Espinoza Bajurto, alias El Silencio, y cuenta también con antecedentes penales, ya que en el 2019 había sido capturado por realizar allanamiento de morada. En la 20 calle del barrio Las Palmas, en un enfrentamiento entre policías preventivos y una banda de delincuentes, dejó como resultado tres hombres capturados, quienes resultaron con varios golpes y fueron asistidos por una ambulancia de servicio 911 que llegó a la acción. Después de una agitada persecución por diferentes calles de la ciudad de San Pedro Sula, la policía les disparó a las llantas de los vehículos para que estos se detuvieran. Posteriormente fueron llevados a la sede policial. Desde la máxima Casa de la Cultura, la Plaza de las Banderas, ubicada en la primera calle contigua al Estadio Morazán, con Víctor Carranza, el niño en cámaras y edición, Jorge Calona en la conducción, les hemos llevado un resumen completo de todo lo que aconteció el fin de semana en la Costa Norte, especialmente en San Pedro Sula. Presencia informativa y noticiosa, feliz inicio de semana.